Les pedimos por favor que vuelvan a sus asientos, a continuación comenzará la última conferencia de este día. Gracias. 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 En esta edición participan en Mextrópolis con el apoyo de la Embajada de España en México, Centro, la Universidad Marista de Mérida y Nubel Estudio. Demos la bienvenida a Rafael Aranda. Muchas gracias, contentos de estar aquí, de estar en Mextrópolis. Gracias a Miquel, a Andrea, a todo el equipo de Arquine y gracias a vosotros por querer escucharnos y por estar aquí acompañándonos hoy. Nos gustaría poderos explicar una primera parte, sería explicar nuestro lugar, o sea, la ciudad de donde estamos, que es Olot. Después nos gustaría enseñaros también el lugar donde trabajamos, donde tenemos nuestra oficina y también el concepto de la creatividad compartida. Y después nos gustaría poder explicaros una pincelada. Hemos escogido siete obras, siete obras que de alguna manera, pues bueno, desde el inicio hasta en estos momentos, la última se inauguró hace un año, que es la Mediateca de Gante. Y nos gustaría, pues bueno, poder explicaros nuestra manera de sentir, nuestra manera de encajar la arquitectura y un poco, pues bueno, cómo nosotros nos planteamos la vida y cómo nos planteamos la arquitectura. Olot es nuestro entorno. Olot es una pequeña ciudad de 30.000 habitantes que está situada hacia el norte de Barcelona, a una hora y media en coche. Es un lugar, pensar que estamos a una hora del mar, a una hora de la nieve, a una hora de Barcelona, o sea que, pues bueno, es este lugar a 440 de la cota sobre el nivel del mar. Es un lugar que no es de grandes contrastes, es un lugar que es equilibrado. A nosotros, en su momento, cuando acabamos de estudiar la carrera en Barcelona, fue una decisión que ni nos la planteábamos, o sea que nosotros, en su momento, éramos gente que estudiábamos en Barcelona y durante los fines de semana íbamos a nuestras casas, o sea que hacíamos estas horas, hora y media, dos horas, para ir cada fin de semana a nuestra casa. Y cuando acabamos con Ramón y con Carmen, algún profesor, cuando les dijimos que, bueno, que nosotros nos íbamos a nuestras casas, algún profesor nos dijo que la arquitectura que teníamos que hacer ya la habíamos hecho. O sea, pensar que estamos hablando del año 87, 88, hace 30 años, y en aquellos momentos, pues bueno, el concepto era que si tú querías hacer arquitectura te tenías que quedar, pues en nuestro caso, en un Barcelona, te tenías que quedar, ir a un despacho de gente buena, no sé qué, no sé cuántos, y hacer un camino, bueno, un camino sabido. En esto, cuando os explico esto, es que también me gustaría que tuvierais claro, y que nosotros siempre hemos intentado, y que creemos que es uno de los mensajes que os podemos dar, es que tenéis que ser vosotros, o sea, tenéis que conoceros a vosotros, y de alguna manera haced el camino propio, o sea, no haced los caminos que están establecidos, o sea, este es el primer mensaje que os doy, por favor, cada uno de vosotros tiene que encontrar su camino por su manera de ser, o sea, no valen los caminos de los otros. Está bien valorarlos, está bien tenerlos en cuenta, etcétera, etcétera, pero tenéis que hacer vuestro camino. Nosotros, este lugar, y ahora os iré explicando todo lo que este lugar nos ha dado, y gracias a estar en este lugar hemos podido hacer la arquitectura que hemos hecho. Si no, estaríamos haciendo otro tipo de arquitectura, pero nosotros, este lugar nos ha dado nuestra manera de sentir y nos ha dado nuestra manera de hacer la arquitectura. Como podéis ver, es un lugar que, bueno, es un lugar que me atrevo a decir, y cuando utilizo la palabra equilibrado, es este lugar en que parece que las cosas están muy bien puestas. O sea, es un lugar que, pues bueno, cuando tú ves la línea del río que atraviesa el valle, pues bueno, es un lugar que tú entiendes que esto es el río. Es un lugar que tú entiendes el conjunto de todo el perímetro topográfico, el conjunto de las piezas colocadas en este lugar, las platanedas que se han creado. Es un lugar que nosotros hemos entendido una manera, porque es un lugar humanizado, es un lugar que ha estado trabajado por la mano del hombre y hemos entendido una lógica de cómo modelar este paisaje. Nosotros hemos entendido todas estas cosas. Hemos entendido, pues bueno, como os decía, ¿no? Cómo se han creado estos bancales para cultivar, o sea, la necesidad que ha tenido la persona de humanizar y de crear su lugar. Es un lugar que también nosotros hemos entendido la lógica de todos los elementos que configuran la naturaleza. Para nosotros, os diré que la arquitectura que hacemos, lo único que queremos es hacer una abstracción de la naturaleza. No pretendemos nada más. O sea, lo único que queremos es entender la naturaleza, entender lo que nos gusta de ella, los contrastes de ella. O sea, de alguna manera la arquitectura la entendemos como, de alguna manera, esta abstracción de la naturaleza. O sea, vertical, horizontal, oscuro, claro, sólido, no sólido, o sea, horizontal, vertical, o sea, todo lo que os podéis imaginar, en la naturaleza está todo, ¿no? Nosotros esto lo hemos entendido. Hemos entendido, estamos en una zona en que también había toda una escuela paisajística de los pintores que habían admirado esta y que la habían pintado, ¿no? La escuela olotense. Nosotros nos ha traído también este concepto y hemos visto la belleza de estos paisajes, de estos lugares, ¿no? Es un lugar que a nuestro lado hay una lleda muy significativa, que es la de la fachera de Jordá, que cuando nosotros hemos vivido este lugar, que, bueno, que lo tenemos a cinco minutos de donde vivimos, nosotros hemos entendido muchas cosas aquí. O sea, cuando estamos pensando en crear un espacio con profundidad, un espacio donde los límites desaparecen, un espacio que es suma de verticalidad y horizontalidad, un espacio que entra a la luz de una determinada manera, etcétera, 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 o sea, cuando nosotros queremos o creemos que un espacio nos está pidiendo esto, aquí es nuestra fuente de inspiración. También hemos entendido la lógica constructiva, o sea, nosotros es un lugar que hemos entendido las piezas situadas en este paisaje, como por ejemplo esto, nosotros es una masía, una casa de campo, una casa de payés. Esta pieza nosotros hemos entendido por qué está colocada en este lugar. O sea, a partir del estudio de este paisaje hemos entendido que hay diferentes maneras de ponerse en este paisaje y, por ejemplo, esta es una de las tipologías que se pone en esta entrega, en lo que es la horizontalidad y los primeros bancales que después viene todo el bosque, etcétera, etcétera, y esta pieza está situada aquí porque está respondiendo a este lugar. No está aquí gratuitamente. Y esta cosa, esto se tiene que aprender. Y es una pieza que desde su posición, desde su situación, desde su configuración con estas dos grandes vertientes de agua que van hacia los laterales, no se mete el agua detrás. Esta cubierta solo puede estar situada de esta manera, no puede ser de otra manera. Esto es lógica constructiva. Esto es sentido común. Esto es, pues bueno, responder a un paisaje, responder a unas condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Igualmente, como esta masividad, esta protección, este refugio. O sea, ¿por qué era así? Porque, bueno, tenía que cumplir la función de refugio. Muy al contrario, que, por ejemplo, también nos ha parecido cuando este contenedor, esta masa, se ha empezado a abrir, ¿cómo la han abierto? ¿No? Como podéis ver, ¿no? O sea, este sentimiento, este valorar lo que es el muro y después cómo se empieza a abrir con este concepto de galería porche. Y para otra, o sea, esto ya fue en otro momento de la historia que tuvieron necesidad de que este interior tenía que crear un espacio que fuera interior-exterior. O sea, esto es muy bueno para nosotros. Ha sido importante entender que un interior y un exterior no pasa por una línea. Un interior y un exterior pasa por un espacio. Nosotros, nuestra arquitectura, ha entendido esto y ha querido dar una respuesta actual y contemporánea, que es decir, no, para nosotros una piel no es una línea, sea lo que sea, sino que es un espacio. Después veréis los ejemplos cómo nosotros esto lo hemos traducido a nuestra arquitectura. O, por ejemplo, cuando ya vas adelantando todo el tema de cómo la casa va respondiendo con otros valores, etcétera, etcétera, ya veis cómo aquel muro, con aquellos valores que tenía el muro, cómo se empieza a abrir, pero con su lógica constructiva. O también hemos aprendido, hemos aprendido también, como podéis ver, con toda su lógica constructiva, con todo su sentido común, cómo con los mínimos recursos conseguir lo que se pretendía. Aquí esto es una cabaña y simplemente lo que se pretendía era proteger el grano que hay aquí. O sea, lo único que querían era, pero necesitaban la ventilación. Y como podéis ver, son estas yatas que tienen una medida, que tienen una lógica de construirse y esto tan solo se puede construir así. Y, pues bueno, te consigue, imaginaos lo que da esto, ¿no? O sea, cuando tú ves esto, se te abre todo el mundo de lo que puede ser un espacio, ¿no? Con pocos materiales. Yo diría que tan solo tenemos la piedra y tenemos la madera. O también hemos aprendido cómo esto mismo, ¿no? O sea, una cabaña de lo más pobre, cómo se cogió los bidones de aceite, cómo se despregaron y cómo se hizo un cerramiento. O sea, está bien saber todo esto. Está bien entender el por qué. Y con toda su lógica, ¿por qué están colocadas las chapas de esta manera? Para que no entre el agua, etcétera, 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 etcétera. O, por ejemplo, hemos aprendido, y esto pensad que cada dos por tres nos gusta irlo a ver, estamos rodeados de la piedra basáltica, estamos en una zona volcánica, y nosotros, por ejemplo, cuando hemos visto esto, hemos visto uno de los conceptos que nuestra arquitectura tiene, que es que nos gusta entender que un mismo material tiene diferentes registros. O sea, como podéis ver, ¿no? El basalto como columna, el basalto como estratificación, el basalto como bloque, el basalto como polígonos que han quedado según el momento en que se enfrió como quedó. O sea, ¿cómo un mismo material puede tener diferentes registros? Esto nosotros lo aprendimos hace muchos años. Por eso, llegamos a la conclusión, esto sumado con otros conceptos, de que un material lo tienes que conocer, y para conocerlo tienes que estar al contacto de unos industriales que te den toda su sabiduría. Pero tú tienes que entender que un material tiene todos estos registros. No es lo mismo una chapa de un milímetro de acero, porque a partir de los cuatro milímetros con aquella chapa es otra cosa, a partir de los ocho es otra cosa, y aunque sea cero, no es lo mismo. Y no se puede utilizar una chapa de un milímetro para una cosa, porque otra cosa se tiene que utilizar para de ocho milímetros. Un pavimento de acero tiene que ser como mínimo de ocho, si no, tienes la sensación de que estás, bueno, de que estás pisando un material que no es propio. En cambio, un techo puede ser de otros milímetros, etcétera, etcétera, etcétera. Igualmente, el material nos ha acompañado, por ejemplo, esto es el apili, que es un material volcánico que también, como podéis ver, con la masa y cómo se va a estar con este grano, esto es polvo casi. Ya veis cómo es masa y cómo es polvo, ¿no? Un mismo material. Pasamos a nuestro espacio, Valverie. En nuestro espacio, esto fue, era una antigua fundición. Cuando estuvimos en este lugar, hace ya muchos años, nos enamoró este espacio, ¿no? ¿Por qué? Porque veíamos atmósfera. Nosotros siempre hemos entendido que la arquitectura era hacer sentir a las personas, era crear atmósferas. O sea, entendemos que la arquitectura una vez cumple con todos sus requerimientos funcionales, programáticos, etcétera, 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 de cobijo, sostenibilidad, todos los parámetros que tiene que cumplir la arquitectura. Después creemos que tiene que hacer sentir a las personas. O sea, a nosotros, cuando estuvimos en este lugar, sentimos que esto era atmósfera. Después aquí nosotros hemos desarrollado uno de los conceptos que ya habíamos desarrollado en nuestros proyectos cuando estábamos en lugares existentes, que es cómo teníamos que entender una operación en un lugar con esta historia, ¿no? Siempre hemos entendido que, y esto en todos los proyectos que después os enseñaré, siempre hemos entendido que la intervención ha de exponerse, ha de responder a lo que te está pidiendo el programa, pero también en un lugar así, con historia, siempre hemos querido estar en el mismo, hemos estado, siempre hemos querido estar en un equilibrio. O sea, no nos hemos querido imponer a lo existente ni hemos querido que lo existente se imponga a nuestra intervención. Hemos entendido que estamos haciendo un paso más dentro de la historia de un lugar, sea un casco antiguo, sea un edificio como este, y hemos entendido que la operación tendría que hacer otra capa dentro de este lugar y que, igual como aquí, nosotros hemos mantenido toda la historia que tenía este lugar, pues nosotros hemos querido poner nuestra capa. Aquí, por ejemplo, es un lugar que nos ha dado uno de los conceptos que también nosotros hemos trabajado mucho, que es el, de alguna manera, el poner el exterior dentro del edificio. Para nosotros esto nos interesa mucho, ¿no? O sea, para nosotros siempre hemos intentado dialogar con la naturaleza precisamente por aquello que os comentaba antes. O sea, hemos querido que interior y exterior sea lo mismo, ¿no? O sea, todavía estos días leía cosas de Bagragán y cuando Bagragán dice que él quería que los jardines fueran casas y las casas jardines, o sea, nosotros hemos creído en esto. O sea, nosotros hemos creído que tan importante era el jardín exterior como el interior, o sea, nos interesa esto. Igual como nos ha interesado siempre que tan importante es la masa como el vacío. O sea, muchos de nuestros proyectos, esto se puede ver, siempre hemos creído la energía de este vacío. Siempre nos ha interesado, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, ¿no? Es una pieza que mantuvimos todo lo que creíamos que le daba atmósfera, pero después le pusimos nuestra capa, nuestra capa para hacer una nueva función. Esto, creemos que esto la arquitectura tiene que hacerlo, pero sin perder lo que te da este lugar, ¿no? Este lugar te da, pues bueno, poder estar aquí reunido, poder estar, hacer cualquier programa en este lugar, pero igualmente estar dentro de la naturaleza, ¿no? Otro de los conceptos que hemos ido trabajando a lo largo de estos años, y esto, pues bueno, cada vez nos convence más, es que un espacio tendría que ser capaz de servir para cualquier función. O sea, nos ha interesado cada vez más que un espacio, y aquí mismo le pasa este espacio. Esta mesa desaparece, se coloca a nivel de pavimento, aquí el Ayuntamiento de Olor nos lo pide para hacer pequeños conciertos, aquí se puede hacer una fiesta, aquí se puede hacer cuando levantamos la mesa, es una sala de reuniones, es una sala de trabajo. Nos gusta entender que el espacio, creemos que si el espacio tiene esta capacidad de poder abarcar diferentes funciones, es mucho mejor un espacio. Otra vez este el diálogo, ¿no? Pues sí, grandes láminas de vidrio, pero tan importante es la masa como lo no construido. Siempre nos ha interesado estos espacios intersticiales, ¿no? Estos espacios in between, ¿no? Estos espacios entre. O sea, es un espacio que sientes pasar el día. Hemos creído, cuando os digo que la naturaleza para nosotros es nuestra fuente de inspiración, quiere decir esto. O sea, nos interesa que los espacios te hagan sentir el paso del día. Nos interesa, cuando estamos en este lugar, sentir que estás dentro de la naturaleza, que estás dentro del tiempo. Hay un concepto que cada vez nos está gustando más, ¿no? El otro día lo hablábamos, ¿no? Que nos gusta ser paisaje. O sea, a nosotros los edificios, con este concepto que os estoy diciendo, siempre nos ha interesado mucho más que sean paisaje que no que sean edificios. Nos interesa el concepto de paisaje. Es mucho más amplio. Un paisaje, mentalmente, es lo que te permite avanzar y estar en otros niveles de pensamiento, ¿no? Carmen, Gamón. Hace años, esto también quiero que lo tengáis, os lo quiero explicar. O sea, igual como una de las decisiones importantes fue irnos a Oló, tuvimos la oportunidad de hacer un viaje muy especial al Japón. Esto era en el año 90. Y a raíz de aquel viaje, vinimos con el pensamiento y con la intención de que teníamos claro, de que teníamos que estar alrededor de una mesa. Y de aquí viene el inicio después del otro concepto de la creatividad compartida. O sea, recomendamos que no os enfrentéis a la arquitectura como personas sueltas. Es muy duro. O sea, intentad compartir. O sea, el poder sentaros alrededor de una mesa y poder compartir. Y poder que cada persona, sin perder su personalidad, sin perder su manera de ser, pero que se pueda establecer un diálogo como para llegar a otro nivel, creemos que esto es positivo. O sea, siempre nos ha gustado este concepto. Esto lo había explicado el escritor José Antonio Marina. Nos gustaba una frase que había dicho, ¿no? Que personas, no sé cómo lo decía, pero que personas que no eran brillantes, al juntarse, podían conseguir resultados que no estaban mal. O sea, creemos, nosotros hemos creído en esto. Y esto nosotros lo practicamos nosotros tres y a lo largo de los años lo hemos extendido a nuestros colaboradores. O sea, hemos querido practicar la creatividad compartida. Y cuando muchas personas nos piden, porque esto es así, ¿quién hace los esbozos? ¿Quién escribe? ¿Quién no sé qué? ¿Quién no sé cuánto? Nosotros siempre contestamos lo mismo. Egre, Egre. ¿Por qué? A ver. O sea, yo estoy hoy aquí, pero tened claro que es como si estuviera Ramón y Carmen. O sea, porque hemos llegado a que de alguna manera hemos llegado a un conocimiento y a un estar tan implicados que podemos estar cualquiera de nosotros teniendo la sensación de que a mi lado está Ramón y Carmen. Y que tengo también a mis colaboradores aquí. O sea, que bueno, esto pensar que es posible. Es posible. Ya sabemos que por mucho que queramos no estamos las seis manos haciendo un esbozo. Esto ya lo sabemos. Pero cuando uno está haciendo este esbozo, mentalmente yo tengo a Ramón y Carmen y ellos me tienen a mí. Esto es así. Esto con los años se consigue. Empezamos por el Estadio de Atletismo. Esta es una obra de las primeras. Año 89 fue el proyecto y se finalizó después de no sé cuántos años. Es un espacio... Esto es la ciudad de Olot. La ciudad de Olot, 30.000 habitantes, una ciudad pequeñita. Pensad que nosotros a cinco minutos tenemos nuestras casas. O sea que bueno, es una ciudad para estar, esto, rodeado de una calidad de vida que no nos podemos quejar. Es una ciudad que pasa al río Fluvia, que es este que veis aquí. Aquí es cuando entra en la ciudad. Y en estos terrenos se nos dijo en aquellos momentos para hacer un plan especial y planteamos nosotros que uno de los conceptos que todavía ahora, después de 30 años, cuesta que se entienda. O sea, nosotros planteamos que por un lado está la ciudad, por otro lado está el parque natural con todo el suelo no urbanizable y planteábamos que igual como os explicaba antes, nosotros no creemos que las cosas se tengan que dividir por una línea. Creemos que tiene que haber un espacio. Y nosotros aquí lo que planteábamos es un espacio de transición. O sea, está el espacio construido de la ciudad, está el espacio natural y creíamos que había que haber una franja, creemos que tenía que haber una franja entre lo construido y lo no construido. Y que precisamente en este espacio de transición era donde tenían que haber piezas que te permitieran hacer este espacio de transición, esta bisagra entre lo construido y lo no construido. Pensad que esto es una discusión que la hemos tenido con urbanismo en todas las ciudades de Cataluña. Y supongo que aquí no sé cómo lo tenéis este tema, pero siempre no se entiende que tiene que haber un espacio de transición. Siempre es una línea, aquí pasa una cosa, aquí pasa otra. Esto es una equivocación porque nunca solucionas bien esta línea. A partir de aquí, como podéis ver, en esta pieza era una suma entre lo que es el bosque de Grío y después estos fragmentos, que todo esto era un bosque de robre, un bosque protegido. Y que nosotros, cuando hicimos el proyecto, cuando fuimos a este lugar, siempre hemos creído que la arquitectura, nosotros siempre la hemos planteado a partir. Por un lado, ¿cómo tú has sentido un lugar? O sea, ¿qué te ha dado este lugar? Y para esto también quiero que tengáis claro otro concepto, que es que si os queréis dedicar a esto, tenéis que hacer que vuestro cuerpo sea, tenéis que saber ver. O sea, esto es lo más importante para un arquitecto. O sea, tenéis que ir a un lugar y saber ver. O sea, que quiere decir que tenéis que ser capaces de que además de todos los parámetros racionales, de todos los parámetros objetivos, o sea, todo lo que un lugar tú sientes que le está pasando, orientaciones, no sé qué, topografías, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es una parte. Cuando yo os digo lo del saber ver, es otra parte. Esto es desde dentro. Esto es desde vuestra manera de ser, desde vuestra alma. Si vosotros vais a un lugar y sentís lo que aquel lugar os dice, estáis capturando el alma de aquel lugar, junto con vuestra alma. Y después la propuesta que hagáis tendrá alma. Esto os lo aseguro. Porque es la suma. Esto nosotros es una cosa que siempre, bueno, desde el inicio intentamos aprender a sentir. Esto, con los años, esto es una cosa que cada uno de vosotros tiene que aprender. O sea, y tenéis que hacer esto, ¿no? Tenéis que hacer este esfuerzo, nosotros a nuestros colaboradores lo estamos diciendo continuamente, Tienen que hacer el esfuerzo de ir a un lugar y no es mirar, es saber ver. Nosotros cuando fuimos aquí sentimos que este lugar ya estaba hecha la pista de atletismo. No teníamos que hacer nada. Simplemente teníamos que sustituir lo que eran los campos de cultivo por otra función. Ya estaba. Esto a lo largo de los proyectos os iré explicando lo que nosotros habíamos visto, y veréis cómo es inmediato. Si tú vas con predisposición de saber ver lo que aquel, esto también, esto lo decía Barragón, lo decía Kant, lo decía Adolf Bloss, esto es el saber ver. Un arquitecto tiene que saber ver. O sea, con este esbozo explicamos. Aquí había el campo de cultivo, aquí había otro campo de cultivo. Lo único que tuvimos que hacer es modelar y situar lo que era otra función. Ya estaba hecho. Igualmente, cuando te pedían un espacio de gradas, no sé qué, no sé cuántos, era inmediato. O sea, con el conocimiento de cómo hacer unos bancales en un espacio natural, nos vino dado. La pista de atletismo tuvimos que, pues bueno, hacer unas pequeñas modificaciones de la topografía, ahora lo veréis, porque los jueces tenían que mirar desde un lado a otro, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto, si lo vas teniendo claro, es posible. Los bancales con las piezas de hormigón simplemente creando la zona de espectadores, manteniendo las continuidades de todo el bosque de Globre, con toda su, como os había explicado, en el bosque del Ayedo, con toda esta topografía, con todo este suelo volcánico. O sea, imaginaos, aquí, aquella lección que os había dicho de la profundidad, de intentar, pues bueno, de crear. Pero aquí, ya veis, el edificio ya lo teníamos hecho. El propio paisaje ya era edificio. No teníamos que hacer nada. Y es una sensación muy guapa cuando bajamos aquí y te encuentras dentro de un espacio. O sea, el cielo está enmarcado, ¿no? O sea, no tenías que hacer nada. Simplemente tenías que entender y saber ver este espacio. Estos son los modelos que tuvimos que hacer como para controlar las visuales. Con poca arquitectura. O sea, tener claro, el concepto de Mies es bueno, menos es más. O sea, se tienen que ir quitando pelos. Esto también lo decía de la sota. O sea, la belleza calva. O sea, ir quitando, ir quitando, ir quitando. Capas fuera. Aquí, en su momento, tuvimos que solucionar la pieza donde tener los vestuarios, el acceso, etcétera, etcétera. Y lo solucionamos a partir de una pieza, como podéis ver, con aire. Y una pieza aquí integrada, que nos sirve de plataforma como para bajar. Y aquí está toda la cantidad de metros cuadrados de vestuarios. Entramos en otro proyecto, que es la bodega de Belloc. Otro proyecto que, me acuerdo como si fuera ayer, fuimos allí y vimos el proyecto. O sea, este plano hemos querido ponerlo porque también es otro concepto que me gustaría transmitiros. Que es que a nosotros nos gusta siempre encajar un proyecto desde la mirada amplia. O sea, no os quedéis simplemente en lo que os han pedido, sobre todo. O sea, miraos las cosas desde arriba. O sea, que no os tape aquello que dicen del bosque y los árboles, que no te tapen el bosque y aquellas cosas. O sea, esto es así. ¿Qué pasa? Teníamos que hacer una intervención allá arriba, que era una pequeña bodega, no sé qué, no sé cuánto. Pero nosotros, para entender aquel proyecto, queríamos saber absolutamente, quisimos entender, de alguna manera, todo un recorrido que, pues bueno, el cliente quería establecer. Y que, en su momento, aquella finca había tenido una relación con lo que es la playa de la Fosca, cerca de Palamós. O sea, es importante entender todo este recorrido, entender cada pieza que se tenía que desarrollar. Porque después nosotros también desarrollamos esta, que es más del Ben. Pero la tuvimos que desarrollar entendiendo la globalidad. Después desarrollamos esta, más Salva. Y también la desarrollamos entendiendo la globalidad. O sea, es importante. No os quedéis con solo lo que os han pedido. A partir de aquí, cuando estuvimos en este lugar, era un lugar, ya veréis, bosque, con unas edificaciones situadas. Recordad aquella imagen de la casa, aquella de campo, aquella de Pallés. O sea, es una lógica, aquí seguramente, lo digo porque es lógica según el paisaje. En esta entrega del bosque con bancales, es un punto donde se colocaban las casas. De alguna manera, cuando nosotros fuimos allí y leímos esto, inmediatamente tuvimos claro dónde tenía que estar la pieza. O sea, este lugar, este lugar no era para colocar la pieza aquí en medio. Era para colocarla donde le tocaba, en esta entrega. Y después, cuando uno ya ha leído lo que el lugar te está dando, el otro parámetro es el programa. ¿Qué pasa? Y le pasa lo mismo. El programa lo tenéis que entender desde la parte objetiva, metros cuadrados, relaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también, nosotros recomendamos que lo leéis, que intentéis también desde la subjetividad. O sea, intentad abriros al programa. Porque si no abrís esta puerta, estáis perdidos porque ya está todo dicho. O sea, si tú, si nosotros en su momento no hubiéramos abrido la puerta de entender que se podía vivir de otra manera, no hubiéramos hecho las casas que hemos hecho. Ni, por ejemplo, aquella pieza que os he explicado de Barberí. Si nosotros no entendiéramos que un espacio, esto, puede ser sala de reunión, puede ser un concierto, puede ser no sé qué, puede ser no sé qué, puede ser no sé qué. Esto, si no abres esta puerta, estás perdido. O sea, tenéis que abrir la puerta también de lo que quiere decir un programa. Nosotros, en este caso, más o menos era fácil. Porque una bodega, claramente, hay como dos espacios. Hay el espacio que necesita de toda una relación con el exterior, que son estos espacios donde tienes los depósitos de fermentación, etcétera, embotellaje, etcétera, etcétera. Y hay los espacios que requieren todo el tema más de control de humedad, de temperatura. O sea, que son los espacios que tienen que ser, pues bueno, más introspectivos, etcétera, etcétera, etcétera. Es una pequeña bodega. Ahora mismo hemos empezado un proyecto de una bodega de otras dimensiones, la de Perelada, pero que son los mismos conceptos. Aquí, en este momento, nosotros tuvimos claro que teníamos que hacer una pieza que tuviera como estos dos espacios, ¿no? Que fuera la suma de exterior e interior. ¿Y cómo lo hicimos? Aquí está la sección, aquí está la clave. Precisamente, en este punto de entrega estaba la solución. O sea, bajando, y después lo veréis en sección longitudinal. Nosotros, la cota existente era esta. Estábamos aquí. Bajando esta cota, nos permitía poder tener unos espacios que eran exteriores y nos permitía entrar en el interior. Simplemente bajando una cota. Simplemente modificando la sección del camino que juntaba todas las casas que tenía al lado del bosque. Este es el otro esbozo que nos explica el concepto. O sea, el camino era existente. Nosotros lo que queríamos hacer eran estos dedos que nos permitieran tener estos espacios dentro de la tierra. Esta es la pieza una vez construida. O sea, casa, casa, casa. Aquí también había una casa. O sea, eran una, dos, tres. Y este era el camino existente. Y nosotros, en este punto, es donde tuvimos claro que era aquí donde tenía que ir el proyecto. Esta es la planta. Este es el camino. Aquí son los espacios abiertos. Son los espacios en relación con el exterior. Y creamos todo este mundo hacia adentro. Aquí me gustaría también poneros el tercer punto. O sea, por un lado sabemos el lugar. Por otro lado sabemos el programa. Y por otro lado nosotros siempre decimos que un proyecto tiene que querer saber qué quieres que sea aquel proyecto. No solo se ha de situar bien. No solo ha de responder a un programa. Y aquí viene la otra parte. La otra parte, nosotros creemos que tenéis que, y se tienen que tener unos conceptos, se tienen que buscar unos conceptos. Tú tienes que hacer sentir. Cuando os decía que para nosotros la arquitectura la entendemos que queremos hacer sentir a las personas. Queremos que aquella persona reflexione sobre su vida o sobre lo que le está pasando. O sobre, bueno, nosotros queremos que esta persona entienda algo. Que no solo se pase por aquí simplemente viendo. No, queremos que esta persona se conmueva. Y siempre en positivo. Y siempre nos gusta también el concepto, nos ha gustado la serenidad, nos ha gustado el equilibrio, nos ha gustado toda una serie de conceptos. Pues precisamente este es otro, el tercer bloque que cuando uno empieza un proyecto tiene que tener. O sea, te tienes que ir anotando los conceptos que tú quieres que aquella persona sienta. Que aquella persona cuando tú esté en tu edificio, cuando esté en tu lugar, quieras que tú, tú qué quieres que aquella persona se conmueva. O sea, ¿de qué manera? ¿Qué quieres que sienta? Esta es la sección. O sea, como podéis ver, la cota de camino estaba aquí arriba. Esto era el camino. Y nosotros simplemente modificando la sección del camino conseguimos crear los dos espacios que nos interesaban. Aquí lo podéis ver. Aquí era la cota existente, bajando cota de camino conseguimos los espacios, los abiertos al bosque y los hacia adentro. Cuando digo esto, nosotros en este proyecto queríamos hacer sentir a las personas este estar dentro de la tierra. Nos interesaron estos conceptos, pues bueno, me acuerdo que en su momento estuvimos visitando cuevas prehistóricas, estuvimos visitando, o sea, lugares que estaban dentro de la tierra para saber qué era lo que a ti te hacía sentir el estar dentro de la tierra. Y fue cuando vimos que el tema laberinto, que el tema pendiente, que el tema, el sentir el peso de la tierra, o sea, era toda una serie de parámetros el sentir que te estaban apretando, o sea, que de alguna manera aquí nosotros después veréis que hincamos las láminas de acero para sentir que tú estabas dentro de la tierra, que te estaba oprimiendo. Estos conceptos son los que nosotros creíamos que este edificio, que esta construcción tenía que también explicar, tenía que hacer sentir a la persona que era otro espacio, era otro lugar. Querías que tuvieran este sentimiento. Aquí, como podéis ver, se completó el bosque, el bosque estaba arriba, lo completamos como para estar a este nivel. Y aquí ya nos metimos dentro de esta pieza con este concepto de sentir el peso, de sentir la estructura. Aquí arriba tenemos viña, o sea, de cómo la estructura, la forma, todo se unía como para explicar un concepto. Aquí, pensad que nos marcamos, o sea, no hay nada de hormigón, o sea, todo es, aquí como podéis ver, son estas, esto por ejemplo, cuando os decía, esto es acero, sí, pero este acero, este acero es de 15. Este acero no puede ser una chapa de 3 milímetros, esto tiene que ser de 15 como mínimo, o sea, esto es plancha, esto es chapa. Es una chapa hincada, que tiene una cartela detrás, que cogimos todas las piedras del lugar y son las que pusimos aquí como para tener la piedra y después tener la tierra. O sea, hicimos una sección como para que la humedad y la temperatura te viniera desde el propio terreno. Aquí no hay ningún sistema de climatización, etcétera, etcétera. Es el propio terreno el que te da la humedad y la temperatura. El suelo también se dejó con el propio suelo. Aquí se hizo todo un sistema con un pozo que teníamos de agua. Hay la posibilidad de irradiar agua por estas piedras y después abres las puertas. Esto fue un concepto que también estuvimos investigando de cómo en el sur de España climatizaban las grandes naves de los vinos. Y cómo lo hacían, ¿no? O sea, con sistemas lógicos, ¿no? Allí, por ejemplo, igualmente mojaban el suelo, el albero, y abrían las puertas por la noche y con la brisa del Atlántico entraba y de alguna manera entre el agua y la brisa era lo que climatizaba el local. También suspendían grandes cortinas de cuerda que también las empapaban y igualmente con la brisa de la noche conseguían climatizar. Nosotros hicimos nuestra versión a pequeña escala aquí, ¿no? O sea, mojábamos estas paredes, mojábamos este suelo y por la noche abríamos y es lo que nos podemos controlar temperatura y humedad, ¿no? El tema de los recorridos sinuosos, de no saber lo que te encontrarás, todo esto es este mundo subterráneo, ¿no? Igualmente, ¿no? Cuando, esto ya lo iremos viendo también en otros proyectos. O sea, entendemos, este es otro concepto, entendemos que un proyecto es un hilo conductor. Es un hilo conductor que absolutamente toda decisión que vas tomando forma parte del concepto general del proyecto. O sea, cuando tuvimos que colocar los contenedores de las botellas, aquí no, a ver, en ningún momento pensamos que aquí ahora venía el muebre para colocar las botellas. El propio, la propia estructura hincada, emboladizo, salen estas cajas de acero, o sea, que son los contenedores de las botellas. O sea, siempre, absolutamente, toda decisión del proyecto tiene que responder al concepto del proyecto. Es la suma. Cuando tuvimos que plantearnos el lugar para degustar el vino, tampoco nos imaginábamos que en este lugar teníamos que poner una mesa de madera y sillas. Claro, tenía que ser respecto a este concepto. Era un concepto que queríamos que las personas sintieran que estábamos dentro de la tierra. Aquí me acuerdo que, bueno, nos gustaban estos conceptos, siempre nos ha gustado, y ahora esto ya lo hemos dicho muchas veces, que, por ejemplo, los monasterios benedictinos siempre nos han gustado. O sea, nos ha gustado este lugar donde absolutamente todo está creado para sentir. Y nos ha gustado, por ejemplo, me acuerdo que en algunos monasterios benedictinos, la sala capitulat, se sientan de esta manera, o sea, enfrente unos de otros. Está bien porque este espacio, cuando ahora, por ejemplo, hemos ido con algún cliente del mundo árabe, es un espacio que el masli, o sea, la pieza del mundo árabe que siempre ha sido el lugar de reunión, también es un lugar así. O sea, esto, pensad que tiene una medida para poder estar uno enfrente del otro, para poder estar de una manera. Y aquí nos interesaba claramente estar sentados dentro de la tierra. Este es el lugar que es el más profundo de la bodega, pero es el que tiene, con estas llagas, con estas llagas que también, en relación con la estructura de 7 centímetros, es el que tiene la relación con el exterior. Aquí tú sientes, y es un lugar especial, aquí tú estás sentado y ves transcurrir el tiempo. O sea, cada segundo es diferente. Y esto, para nosotros, creemos que la arquitectura tiene que dar estos mensajes. Igual como cuando hicimos la sala de, una sala que nos pidieron de auditorio, de pequeño auditorio, ¿no? O sea, quisimos también hacer sentir a las personas que estaban en este lugar. El Teatro de la Lira en Gripoy, año 2011. Esto fue un concurso. Un concurso, Gripoy es una ciudad cerca de Olot, estaremos a 40 minutos, más hacia el norte. Es una ciudad con unas características, es una ciudad, bueno, que está así en un valle, es una ciudad, bueno, la sensación que tenemos siempre de estar allí, allí entre. Aquí sí que las montañas ya son mucho más potentes, estás dentro, ¿no? Y aquí se nos pidió solucionar un terreno que hacía años que estaba sin utilizar y un terreno que estaba dentro de lo que es el casco antiguo, pero un terreno que también tenía la oportunidad de crear una bisagra hacia el otro lado de la ciudad, ¿no? Y nosotros planteamos, conceptualmente, planteamos, y esto fue propuesta nuestra, planteamos que tenía que ser un espacio público y lo que planteamos es que fuera un espacio público cubierto. O sea, creíamos que estaba bien en este lugar completar toda, y después lo veréis en las fotografías, esto se entiende bien, completar toda la estructura urbana a partir de crear una cobertura y de crear un espacio que de alguna manera completase con vacío, completase la estructura urbana, ¿no? Cuando os decía antes que tan importante es el vacío como el lleno, este es un claro ejemplo. También es un claro ejemplo de otro de los conceptos que a nosotros nos gusta, que es que, y va en relación, cuando os decía, de crear espacios que puedan servir para diferentes funciones, es que nos gusta entender el espacio que se activa a partir de la persona. No nos gustan los espacios, o creemos, esto es un poco particular y personal, ¿no? O sea, nos interesan los espacios que a partir de la persona se activan, no espacios que ya están, que están ya hechos. O sea, y esto os podría poner muchos ejemplos, ¿no? Bueno, dentro de la arquitectura moderna hay muchos ejemplos de espacios que ya están hechos y que tanto si hay persona como si no hay persona, aquel espacio es así, y en cambio hay espacios que necesita de la persona para que aquello se active. A nosotros nos interesa esta segunda parte. Aquí fue muy importante entender, y esto quisimos, quisimos por un lado, quisimos por un lado respetar, porque aquí teníamos que los vecinos se habían apoderado con visuales de este espacio exterior. Nosotros, bueno, quisimos tenerlo como una premisa. Muchas veces hemos entendido, y esto también, hemos entendido que está bien, está bien tener en cuenta la historia y lo que te va pasando en un proyecto. No porque se te vayan poniendo estas falcas o estas cuñas, el proyecto tiene que ser peor. Creemos que está bien también saber incorporar todas estas cuñas en el proyecto. Nosotros quisimos incorporar esta cuña. O sea, decir, no, no, nosotros mantenemos que estas personas puedan mirar aquí. Esto nos dio, por ejemplo, la solución, una de las soluciones al proyecto, que fue que pudimos crear fachadas a este lugar, a este espacio público. O sea, nosotros creamos una fachada, les dejamos un patio para ellos, para su mirada, para su exterior, y en cambio nosotros conseguimos tener el espacio controlado. Esta pieza también fue una pieza que nosotros la incorporamos en el concurso. Ellos nos habían planteado, aquí desde donde está hecha la fotografía, ya hay un puente, pero nosotros creíamos que este lugar, precisamente para ser bisagra de lo que es el casco antiguo y lo que es de nueva ejecución, creíamos que era necesario activarlo a partir de una pasarela peatonal. Esto que os decía, detrás de aquí hay espacio exterior, espacio exterior privado, y en cambio este es el espacio público exterior. Aquí otro ejercicio que explica aquel concepto, casi todos nuestros proyectos explican este concepto. O sea, un mismo material con todos sus registros posibles. O sea, puede ser barandilla, puede ser cubierta, puede ser estructura, o sea, puede ser pavimento, simplemente se trata de utilizar el material con todas sus propiedades. No hace falta sumar materiales en un espacio. Hemos creído, y esto también fue una lección de los monasterios benedictinos, o sea, allí lo hacen con la piedra. O sea, pavimento, bancos, estructura, capiteles, bóvedas, todo es piedra, no hace falta. Y te da toda la multitud de posibilidades y de registros. Nos permitió este mecanismo, después nos permitió, pues bueno, hacer que las trazas relacionaban las estructuras, todas las estructuras a partir de las trazas, ¿no? El crear esta piel. El complejo de las Coles. Las Coles, una historia de 10 o 11 años de nuestra vida. Y esto me hace pensar, el otro día que estuve en la presentación de Felipe, que decían que, bueno, que de alguna manera una de las características de su trabajo era que ellos creaban el trabajo, ¿no? Creaban el proyecto, ¿no? Aquí es el caso, o sea, es el caso de que la primera visita que tuvimos aquí en las Coles fue para hacer una ventana a la cocina. Esto también quiero que lo tengáis claro. O sea, se tiene que ser ambicioso. O sea, vosotros que sois jóvenes, tenéis que ser ambiciosos, tenéis que ilusionaros. Todo un positivo. O sea, tenéis que proponer, tenéis que demostrar que tenéis muchas ganas de hacer las cosas. O sea, aquí, por ejemplo, pues bueno, nos invitaron para hacer una ventana y bueno, y la ventana a lo largo de los años se transformó en un restaurante, en unos pabellones, en una carpa, en una casa. O sea, ¿por qué? Pues porque, bueno, porque si tú demuestras tu manera de ver las cosas, es posible que aquella persona, que sin pensarlo, a lo mejor le estás abriendo un mundo. Aquí fue el caso. O sea, Las Coles ha sido esta suma de nosotros con estas personas que, bueno, que decidieron caminar con nosotros y hacer un camino conjunto. Las Coles es un recinto de los que había habido en el llano de Olot, que en estos momentos ha quedado como confinado por carreteras, por polígonos industriales, etcétera, etcétera, etcétera. Otra vez, otra vez, cuando tú vas a este lugar, tienes claro cómo tienes que encajar los proyectos. No son proyectos para mirar al exterior. Son proyectos para mirar hacia adentro. ¿Por qué? Porque el exterior aquí no es posible. Ya no es posible. O sea, por eso es importante saber y sentir lo que el lugar te está diciendo. Aquí se hizo primero la operación. Debajo de la casa ya había un restaurante. Hicimos la reforma, que ya os digo, nos vino a partir de una ventana. Después hicimos el segundo proyecto, que fue hacer cinco pabellones para poder pasar la noche aquí. Y después el tercer proyecto fue hacer una carpa, un lugar para bodas, banquetes, etcétera, etcétera. Siempre la naturaleza a nuestro lado. Aquí es uno de estos proyectos importantes en la trayectoria nuestra que podemos llevar a término una manera de entender. Y que tiene que ver con todos estos conceptos que os he dicho. Aquí llegamos al extremo. Pensad que en aquellos momentos esta reforma es del... Esto es del 2000... Esto es 2005, 2006, creo. No, esto es 2001. Esto es 2001. En aquellos momentos el interiorismo que se estaba haciendo era un interiorismo, pues bueno, de madera, vidrio... O sea, era un interiorismo entendido de otra manera, ¿no? Cuando nosotros venimos aquí, cuando sentimos el peso, el peso de esta casa, que la teníamos encima, y que nosotros estábamos en lo que eran los espacios, que eran los espacios destinados a los animales. O sea, eran los espacios de debajo de la casa, con sus muros, con toda esta fuerza, sabiendo que encima tenías toda esta fuerza. Aquí no podíamos venir con una materialidad y con una manera de entender el espacio como lo podías entender en no sé dónde. El lugar te estaba diciendo cómo tenías que estar aquí. Y fue cuando decidimos que aquí teníamos que venir con este concepto que también os había explicado antes, de que queríamos estar en equilibrio, o sea, que no queríamos que este lugar nos comiera, ni nosotros queríamos imponerlo, imponernos. O sea, quisimos poder trabajar de tú a tú y dar soluciones que estuvieran en relación con este lugar, ¿no? Y de aquí viene que cogemos el acero, es uno de nuestros proyectos desde el inicio, el acero como pavimento, el acero como cortinas, el acero como mueble, o sea, toda esta abstracción de la naturaleza llevada aquí dentro. Teníamos que crear un interior, porque aquí, ya os digo, no había exterior donde mirar. Aquí nosotros teníamos que crear nuestro paisaje. En estos tres proyectos hemos tenido que crear nuestro paisaje. Después, con todos los conceptos de cómo, este es otro, aquí, en este proyecto se ve muy bien. Siempre le hemos dado mucha importancia al cómo llegar a un lugar. O sea, nosotros, ha habido mucha arquitectura que hasta te has visto negro para saber dónde tenía la entrada. Nosotros siempre hemos creído en el carácter de la arquitectura. O sea, creemos que un edificio público tiene que tener carácter público, creemos que un edificio público tiene que tener medidas públicas. O sea, bueno, pero ya os digo, hay quien piensa que, pues bueno, que no, que se tiene que ir por otro camino. Nosotros hemos creído en este concepto del carácter. Nosotros ya me acuerdo que cuando tuvimos que hacer un instituto en San Feliu de Guixos, una población también a una hora de Olot, o sea, nosotros quisimos que los alumnos tuvieran la sensación de que iban a un lugar importante, que era un instituto. Y quisimos colocar el edificio a 40 metros de distancia y en pendiente para que tú sintieras que ibas a un lugar. No quisimos colocar el edificio como si fuera otro edificio de la población. Cuando nosotros decimos esto, aquí, por ejemplo, venimos por aquí, hay un desplazamiento, hay la lámina de agua, hay el elemento vegetal, detrás de aquí la cocina, de alguna manera, te está dando la bienvenida. O sea, la arquitectura es toda esta suma, ¿no? Esta suma de sensaciones, de intuiciones, de sentimientos. Aquí vienes, aquí estoy fuera, cubierto, aquí está la puerta, entro, aquí ya estoy dentro. O sea, todo este concepto de cómo la persona va entendiendo un lugar. Después se pone en un, cuando tú entras, te pones en un lugar que desde aquí tú estás dominando el mundo de la cocina, estás dominando el comedor de este lado, estás dominando el comedor dorado. O sea, siempre hemos creído que los edificios tienen que tener puntos donde la persona entienda todo el paisaje, ¿no? O sea, creemos que la persona está bien darle, pues bueno, estos mecanismos para que también vaya situándose, ¿no? Después aquí hicimos un espacio, un espacio que no era nada porque estábamos aquí debajo de la casa, con unas proporciones que nos venían marcadas. Tuvimos claro que tuvimos que dar una respuesta. Aquí encima teníamos lo que en la casa de Pallés es la sala, ¿no? La sala es el espacio que siempre decimos, y esto se ha escrito, es un espacio que no sirve para nada y sirve para todo, ¿no? Es este espacio donde, pues bueno, era la sala, que era el distribuidor de las diferentes habitaciones, era el espacio representativo de la casa, era el que, pues quien se lo pudo permitir, era el que tenía un techo especial, algunos hasta con pinturas. Era un espacio, como digo, que bueno, se utilizaba siempre en ocasiones para hacer las comidas familiares, se utilizaba cuando, como sala mortuoria, cuando se moría alguien, o sea, era un espacio que no servía para nada y servía para todo, ¿no? Este concepto siempre nos ha gustado, ¿no? Este espacio que sirve, que no sirve para nada y que sirve para todo. Y después nosotros aquí, debajo de este espacio, precisamente teníamos lo que era un espacio así alargado, que era la misma proporción, y un espacio oscuro. Tuvimos muy claro, siguiendo el concepto que teníamos general, de que nosotros siempre teníamos que ir hacia adentro, de que teníamos que hacer una pieza que se entendiera como la pieza que teníamos arriba, como esta pieza muy especial, muy representativa, que a partir de una mesa, le pusimos una mesa para 44 comensales, le pusimos todo este tratamiento de las paredes, con todo el tema acústico, no sé qué, bueno, para darle este punto representativo. Igualmente se escogió el dorado, que es una, esto ya sabéis, ¿no? En estos interiores siempre cuando, o por ejemplo, en pinturas, en lo que son dormitorios, siempre el pan de oro siempre se ha utilizado para dar este punto, este punto de luminosidad a los espacios. Nosotros por eso utilizamos aquí lo que es el punto este dorado, ¿no? Al contrario, cuando estábamos en el espacio de la cocina, quisimos que se entendiera como este espacio, alrededor de lo que es el patio que te da la bienvenida, cómo se van colocando las funciones, con todo este carácter ya mucho más, pues bueno, funcional, controlado, etcétera, etcétera, etcétera. Pasamos a lo que es el espacio de los pabellones. Después de acabar esta intervención, a los dos o tres años, tuvieron la necesidad de tener cinco piezas para dar servicio de habitaciones. Aquí ya era el extremo de que no teníamos ningún lugar, o sea, era un trozo de huerto entre una construcción allí, un muro aquí, otro muro aquí, otro muro aquí, o sea, era un no lugar. Un lugar que dirías, ¿y yo qué hago aquí? Sí, esto también os iré explicando, nos hemos encontrado muchas veces con esto, y en vez de entenderlo como negativo, se tiene que entender como positivo. Aquí, por ejemplo, ya era el extremo, ¿no?, de que, claro, cómo hacer cinco habitaciones. Aquí tenía que ser tan fuerte el concepto como para darle sentido a este lugar y a este proyecto. ¿Qué nos planteamos aquí? Nos planteamos, a ver, no tenemos un paisaje donde mirar. Y aquí queremos dar un lugar para dormir a personas que vienen a este restaurante. Es un restaurante que en estos momentos tiene dos estrellas Michelin. Es un restaurante que, bueno, que tiene un nivel. Son habitaciones para personas que, bueno, que ya tienen un nivel, que de alguna manera en su casa ya pueden tener todo lo que desean, de alguna manera, ¿no? Precisamente aquí nosotros creíamos que el concepto del proyecto tenía que ser el darles un vacío. O sea, el darles solo un espacio y que se encontraran con un espacio donde ellos nos gustaba que se preguntaran qué hacemos aquí ahora nosotros, ¿no? Porque no hay escapatoria. Es un lugar que solo es espacio, que solo es un fragmento de naturaleza. Nos gustaba que se encontraran con un espacio lo más próximo posible a la naturaleza. A partir del concepto de los caminos, de los huertos, etcétera, etcétera, de las parcelas donde tener los diferentes cultivos, fue el concepto que movió la concepción del proyecto. Era la recreación de un paisaje. O sea, pensad que el suelo, el suelo lo hicimos. O sea, quisimos que sintieran que estaban en un paisaje volcánico. Que creamos un paisaje volcánico. Quisimos que estuvieran suspendidos y que estuvieran dentro de este aire. Porque no había dónde mirar. Se tenían que mirar ellos. Se tenían que mirar ellos a ellos mismos. El concepto del proyecto era este. Era crear un espacio que no tuviera límites. Era crear un espacio desconocido. Ahora este concepto lo hemos llevado también, bueno, que también era un poco, un poco, un poco, lo que también nos pedía el proyecto. Por ejemplo, el restaurante Enigma de los hermanos Adrián, Barcelona. O sea, nos encontrábamos con un lugar igualmente que no era lugar, era una planta baja que no tenía ningún valor. Y qué quisimos hacer. Quisimos hacer un espacio desconocido. Un espacio que dejara a la persona su mente sin referencias para que se aproximara al mundo creativo de la cocina de los hermanos Adrián. O sea, cuando os digo lo importante que es este tercer, o sea, el lugar, el programa, pero este tercer, de alguna manera, paquete de concepto, es el que os tiene que guiar la conceptualización de un proyecto. Es el que os tiene que, de alguna manera, llevar el hilo conductor. Aquí el hilo conductor era crear aire, crear naturaleza, no saber dónde están los límites. No sabes dónde están fuera, dónde están dentro. El pavimento, el suelo volcánico lo tienes debajo de tu suelo. Esto es el plato de ducha, aquello es la alberca. No sabes si estás fuera, si estás dentro. O sea, queríamos precisamente en este lugar crear un lugar. Porque no había lugar. El otro proyecto, también siguiendo con la misma línea, era el tema de los banquetes. Aquí el concepto le pasa un poco lo mismo. O sea, ¿cuál era el concepto que nos guiaba? Una vez habíamos valorado que el lugar, también, no teníamos que mirar fuera, que teníamos que crear un lugar, el concepto cuál era. Creíamos que en estos momentos estaba bien que ofrecer a las personas el estar compartiendo estos acontecimientos, como es una boda, como es un banquete, etcétera, etcétera. Estarlo compartiendo como aquella imagen que, bueno, que habíamos tenido de cuando se iba a una plataneda o al lado del río, bajo los árboles, y que, de alguna manera, aquello se convertía en un lugar donde reunirse. Porque aquí uno de los conceptos que nos pidieron es que fuera un lugar que tanto podía ser para 25 personas como para 300 personas. Claro, cuando tú te están diciendo esto, el único espacio que es posible para 25 personas y para 300 personas es el paisaje natural. Tú puedes ir allí, montar tu mantel y te pones dos personas, o pueden haber 300 personas. Este fue el concepto de este proyecto. ¿Qué fue? Fue crear un espacio, o sea, quitar, escapar, como para no tener la presencia de todo el exterior. Excavamos este espacio y después volvimos a traer todo lo que habíamos quitado, lo volvimos a traer con todos sus diferentes registros. Aquí nos encontramos con la piedra basáltica y volvió en forma de muro, en forma de taludes, en forma de pavimentos, en forma de todo. O sea, volvió la piedra modificada, pero volvió a su lugar. Y simplemente lo que quisimos, perdonad, y simplemente lo que quisimos es crear esto, ¿no? O sea, crear un lugar que cuando vayan pasando los años, estos árboles, toda esta plantación que nosotros hemos colocado en este lugar, cada vez más irá desapareciendo la arquitectura y cada vez más te sentirás debajo de los árboles. O sea, te sentirás que estás formando parte de este paisaje. Aquí llevamos a término uno de los conceptos que habíamos venido trabajando a lo largo de los años, es que, y esto tenemos una piscina, tenemos una casa, dos casas así, o sea, este concepto de que las diferentes piezas que configuran un lugar, la separación viene por exterior, no viene por un tabique, no viene por un muro, sino que es el exterior el que te separa un espacio de otro espacio. Esto, tenemos ejemplos, y aquí ya llegamos al extremo de decir, a ver, nosotros nos gusta crear un espacio que sea un todo, pero también queremos sentir que estamos creando espacios en este lugar. Y después, ¿qué hicimos? Cortamos y metimos el exterior dentro de este espacio, que es donde plantamos los árboles, es donde toda esta cantidad de agua que coge esta cubierta de los mil metros cuadrados son los desagües, o sea, el clima, la lluvia, el exterior, y todo se concentra en este lugar, ¿no? O sea, tú sientes este lugar como esta suma de interior y exterior, ¿no? Y otra vez lo mismo, ¿no? En este lugar no podíamos, claro, necesitábamos sillas y mesas, teníamos que tener 300 personas aquí si vinieran, pero, claro, aquí no podías tener sillas y mesas convencionales, porque aquí este lugar era para sentarse en el suelo. Tenemos muy claro que no podíamos obligar a la gente a sentarse en el suelo cuando viene a una boda, pero tuvimos claro que tuvimos que hacer un mobiliario que estuviera acorde con este espacio, que no fuera presente. Aquí, como podéis ver, ¿no?, el suelo con la piedra de basalto triturada, el suelo de los patios, esto es interior, esto es exterior, interior, exterior, o sea, toda esta suma de factores, ¿no? Los servicios. Trabajando también las diferentes texturas, ¿no? Desde el árido, pequeño, liso, al árido, para tú sentir que estabas dentro. Y cómo, bueno, esta fotografía nos gusta, ¿no? Cómo esta suma, ¿no?, de lo masivo y de lo más etéreo, ¿no? Aquí, pensad que nos atrevimos a que no fuera ni vidrio. El vidrio para nosotros ya empieza a ser pared. O sea, aquí, pues bueno, es un material más del mundo de los polímeros, etcétera, etcétera. O sea, cuando explico lo de activar el espacio, cuando estas personas vienen hacia este espacio, lo están activando. El espacio puede servir para lo que queráis. El Museo Soulages, una obra también importante dentro de nuestra trayectoria, en Rodés. El Soulages es un pintor abstracto, en estos momentos ya tiene 96, 97 años. A nosotros nos había interesado mucho antes de que saliera concurso, o sea, años antes. Y me atrevo a decir que algunas de nuestras obras estaban inspiradas con todo este concepto de profundidad que él tenía en sus cuadros. Y aquí, otra vez, es otro ejemplo que a partir de leer el lugar, o sea, este es otro concepto que a nosotros siempre nos ha gustado, ¿no? Y que en nuestros proyectos nos gustaría que se entendieran así. Que una vez tú has construido la pieza, llegas a entender mucho más aquel lugar. O sea, nos gusta que de alguna manera las intervenciones, una vez construidas, la persona, aquel lugar lo entienda más. Entienda las características y la singularidad de aquel lugar. Aquí, por ejemplo, teníamos el núcleo de Rodés, tenemos todo un parque que teníamos aquí, y precisamente era un lugar que estábamos en un punto levantado, y un lugar donde la ciudad era un lugar donde se entendían los dos niveles de la ciudad, el nivel alto y el nivel bajo, y nosotros precisamente colocamos la pieza, fuimos los únicos del concurso, que colocamos la pieza en este punto de bisagra entre los dos niveles. Casi todos o lo colocaban arriba o lo colocaban abajo. Nosotros creíamos que precisamente para entender que este lugar se tenía que colocar en el punto de intersección de los dos niveles. O sea, nivel alto, nivel bajo, y nosotros colocamos la pieza en un no lugar. Esto es lo atractivo. O sea, nosotros no ocupamos ni el parque, ni ocupamos la parte baja. Lo colocamos donde nadie podía entender cómo podía haber un edificio allí. Pero gracias a esto se entiende este lugar. O sea, casi todos los edificios se colocaron en esta esplanada. Nosotros lo colocamos, ya te digo, donde no había terreno. Y después ya es este hilo conductor que absolutamente todas las decisiones van respondiendo a esto. Tiene dos fachadas muy claras. La más representativa, la que da cuando tú accedes a la ciudad, y que es esta de aquí, y tiene la más de escala humana, la que da al parque, la del acceso al museo, la que te recibe, y que, de alguna manera, como podéis ver, nosotros lo que queríamos es que desde este lugar, haciendo una intervención muy baja, y con este concepto de los volúmenes separados, donde tan importante es el vacío como lo lleno, tú tenías, era este mirador hacia el paisaje lejano. jugando, no siempre, con presiones, dilataciones, todo el repertorio para hacer entender a la persona pues estos, bueno, aquí por ejemplo, este carácter de museo. Utilizando, cuando yo os decía que sobre todo os miréis los proyectos desde arriba, desde otra dimensión, es que por ejemplo, esta pieza está actuando como conector otra vez de las diferentes áreas de la ciudad. Le pasa un poco como al teatro de la lira, ¿no? O sea, la pieza no solo se soluciona a sí misma, sino que la pieza está interactuando con todo el conjunto de la ciudad. Esto, creemos que la arquitectura tiene que hacer esto. No se tienen que entender los edificios solo como piezas objeto. Se tienen que entender formando parte de un todo. Aquí podríamos, bueno, otra vez, ¿no? Todo el tema de registros, el corte en el exterior, recordando toda la piedra roja de la catedral. Ya veréis, hay una imagen muy bonita, ¿no? Cómo dialogamos con toda una piedra roja de este lugar. Después, en cambio, todo el interior, el acero, mucho más industrial, mucho más estándar, jugando con toda esta materialidad y con toda esta plasticidad de la obra de Solage, ¿no? El pavimento, igual. O sea, bueno, es aquello de intentar que contenedor y contenido sea un todo, ¿no? La penúltima, ya vamos acabando, el crematorio. El crematorio, otra vez, otro proyecto en Bélgica, otro proyecto que no intenta simplemente hacer un edificio que es un crematorio. O sea, en este lugar, cuando nosotros fuimos, tuvimos claro que el crematorio, o sea, el proyecto era todo el lugar. O sea, y que de alguna manera nuestra pieza tenía que activar absolutamente todo este lugar. O sea, no deja de ser una pieza que te va relacionando con todo este paisaje. O sea, una cosa son los interiores pero los exteriores y todo es un todo, ¿no? Y es un concepto, este edificio, y ahora lo iréis viendo, o sea, otra vez, ¿no? O sea, por un lado sentíamos que este programa tenía que ser un programa hacia adentro, ¿no? Un programa que, bueno, tú vienes aquí a despedirte de tus seres queridos, etcétera, etcétera. O sea, un programa que te tenía que permitir reflexionar y ir hacia adentro. Pero después también queríamos que al mismo tiempo de una manera optimista te hiciera ver que, bueno, que hay toda una relación y esto lo hicimos a partir de todo un concepto de un espacio corredor, exterior, un espacio donde entra la luz, donde te permite recorrer el espacio peatonalmente, etcétera, etcétera, donde te permite volverte a encontrar, volver a pensar que, bueno, que la vida tiene un sentido, ¿no? Era un espacio aquí en Bélgica que tenía que haber por un lado los espacios más destinados a lo que son, eran dos espacios para despedirse del difunto, pero aquí se utilizaba este edificio también para reunirse la familia y para comer en este lugar. O sea, aquí estas tres piezas son comedores con un pequeño servicio que se pueden quedarse aquí. Es un espacio que era muy importante todo el tema de recorrido. Es muy diferente ¿por qué? Porque cuando tú vas a despedirte no te tienes que encontrar con los que ya están, ya han finalizado su función y ya van para ir a estos espacios más de reunión. O sea, es un espacio, todo este lugar tenía que permitir toda una serie de diferenciación de recorridos por los diferentes estados de ánimo en que tú te encuentras cuando pasas unas horas en este lugar. La materialidad quisimos que fuera de la tierra de este lugar, o sea, que de alguna manera esta masa, este volver a la tierra nos gustaba. Es un hormigón que estuvimos haciendo muchas pruebas para conseguir todo este tema de, ahora veréis, todo un tema de iluminación, de entradas de luz muy intencionadas. Tiene una sección muy trabajada los diferentes espacios de cómo te entra la luz, de cómo te resbala, de cómo te levanta, pues bueno, es esto, alturas altas para sentirte, o sea, desde que tú entras en altura baja, altura alta, bueno, tiene todo un tema, pues bueno, muy de recorrido, muy emotivo, creemos que este lugar era para hacer esto. Y después, en cambio, queríamos que se mostrara en el paisaje como si, bueno, claramente formando parte de este paisaje, o sea, saliendo de la tierra como la tierra que yo tengo y de alguna manera como los árboles y como los cultivos, con todo este filtro, con toda esta sombra, con todo este, pues bueno, con todo este diálogo y aquí claramente con toda esta horizontal del paisaje, bueno, belga y que tiene esta planicia, o sea, te invita a esta cosa más horizontal. Este era un lugar donde las aguas, habíamos detectado que era un lugar donde se encontraban las aguas y de alguna manera quisimos que el agua estuviera presente en este proyecto. Es un agua que fluctúa, o sea, ahora veréis, es un agua que bueno, que se encharca durante épocas del año y nosotros quisimos encastar este edificio en este paisaje y el agua lo tengo a nivel de asiento, ¿no? O sea, estoy encastado en este lugar. O sea, nosotros estamos recorriendo este espacio que nos está sirviendo para este tema de las diferentes circulaciones que os decía y el agua según épocas del año me están rodeando, ¿no? Estamos dentro. Y después, cómo se van estas líneas igualmente, estos recorridos dentro del agua, bueno, tiene algo también, ¿no? siempre nos había gustado también todo el concepto del claustro, ¿no? Este recorrido, aquí nosotros lo hacemos más entrando como estos dedos en el paisaje, pero esta voluntad del recorrido, ¿no? De este deambulatorio en el paisaje, ¿no? Utilizando que esto claramente y aquí aquí se ve, pero había aquella fotografía, aquí teníamos toda una línea muy potente de vegetación, de árboles, y nosotros nos pusimos delante, o sea, separándonos y teniéndolo como telón de fondo, ¿no? Dialogando con esta, es lo que os decía, ¿no? Tú tienes que sentir la energía que un lugar te da, porque si tú entiendes aquella energía, cuando tú pongas tu pieza, estás sumando a esta energía. Gracias. O sea, ya veis, esto es una puerta, ¿no? O sea, bueno, hacer sentir a la persona que es importante, ¿no? El último proyecto, la Mediateca, la inauguramos hace un año, esto fue un concurso dentro de la ciudad de Gante, o sea, una ciudad universitaria, está, sí, situada, bueno, en lo que es más Flandes. Este proyecto, este proyecto también, ¿no? Nos acordamos, ¿no? Fue un lugar que cuando fuimos aquí, o sea, claro, la ciudad de Gante igualmente tiene dos niveles, ¿no? Tiene el nivel del agua y tiene el nivel de los puentes. Nosotros, cuando estuvimos en este lugar, o sea, sentíamos, como podéis ver, que es un lugar muy significativo de la ciudad, la ciudad está, tiene diferentes canales de agua, canales que se utilizan como transporte y nosotros sentíamos, sentíamos este lugar porque encima es un lugar, como podéis ver, con este giro del agua muy significativo de la ciudad y donde toda la ciudad, esto después veréis unos esbozos, o sea, toda la ciudad baja, o sea, baja, discurre, o sea, hacia este punto bajo. Esto es un punto bajo que toda la ciudad va bajando, o sea, es un punto muy singular de la ciudad. Nosotros teníamos claro que la pieza, el edificio, tenía que hacer sentir esto. También este tema del agua, esta horizontalidad, esto también lo sentíamos en este lugar. Era un edificio que tenía un volumen importante, es un edificio de unos 17.000 metros cuadrados, bueno, aquí en su momento habían habido naves industriales, no sé qué, no sé cuántos, y en cambio era un lugar como para hacer un edificio cultural, un edificio para la ciudad. Una de las, y que nos quisieron transmitir, es que en estos lugares, en estos lugares como es Bélgica, donde el tiempo, pues bueno, cuando sale un rayo de sol parece que sea la vida, o sea, los lugares, los edificios tienen que tener una capacidad de concentración, de poderte reunir en estos lugares. O sea, este tenía que ser un espacio, tenía que ser un espacio lo más público posible, lo más abierto a la ciudad posible. Y después otra vez, siguiendo con todos estos conceptos que a nosotros siempre nos han interesado, el propio, la propia pieza, servía como activador de la ciudad. O sea, como podéis ver, planteamos que nosotros venimos, el edificio está situado en la cota baja, pero en la cota alta, en la cota de los puentes, el edificio está actuando como conector de ciudad. Otra vez le está pasando lo mismo, o sea, estamos utilizando el edificio para conectar la ciudad. Se está utilizando el edificio, no simplemente es un objeto que tú vas a él, no, transcurres por él, forma parte de la ciudad. Lo que os decía, o sea, toda la ciudad venía, llegaba a este lugar. Esto también fue otro concepto que siempre lo tuvimos, bueno, sentimos que tenía que ser una pieza lo menos opaca posible, lo más filtrada posible, ¿no? Tenía que ser aire. Esta es la cota, la que os decía de los puentes, ¿no? Cómo la ciudad, cómo el edificio está siendo recorrido de cota alta y también de cota baja. Y otra vez, un concepto que, claro, era un edificio que queríamos que fuera paisaje tanto horizontal como vertical, ¿no? Aquí hay mucha reflexión de la que nosotros habíamos tenido de cómo conectar, de cómo crear, claro, en un edificio que se tenía que desarrollar en vertical, pero queríamos que estuviera completamente poroso, completamente relacionado, horizontalmente y verticalmente. De aquí viene que cuando tú entras se te van las miradas tanto hacia arriba como hacia abajo, o sea, estás en un paisaje. Nosotros queríamos hacer un paisaje, no queríamos hacer un edificio a base de plantas cada una compactas, no, queríamos hacer un todo. Después, otro concepto que es muy bonito y que se entiende mucho allí, aquí teníamos la ciudad y cómo el edificio, aquí tenemos la ciudad, aquí tenemos el canal y el edificio tiene un ligero movimiento como para hacer entender la presión que tiene de la ciudad para crear este espacio aquí y cómo el edificio cabalga hacia el espacio del agua, hacia el espacio que tiene más aire. Y cuando digo lo de filtrado, aquí se puede entender, aquí pensad que aquel concepto que os decía de que no creíamos que el edificio pasa del interior al exterior por una simple pared, o sea, aquí es de los proyectos que hemos podido crear este aire, este espacio de transición entre un interior y un exterior. En algunos momentos es de cuatro metros, pero en este espacio es donde está todo, tanto ese interior como ese exterior, es donde se entiende la relación de este espacio interior con la ciudad, porque estás capturando el aire, ¿no? Esta es la cota alta, o sea, la cota de puente y después tenemos la cota la que conecta toda la cota baja. Y aquí el edificio, como podéis ver, gira igual como gira el agua, ¿no? O sea, el movimiento que tiene el agua lo tiene el edificio, ¿no? El crear esta porosidad, este edificio que intenta no ser una masa. Después aquí fuimos a buscar, claro, la ciudad de Gante, hay mucho este tocho manual oscuro de siete centímetros, aquí intentamos buscar este, esto es una pieza también extrusionada, de estas láminas horizontales, de siete centímetros, de esta tonalidad, para intentar dialogar de esta manera con este entorno, ¿no? O sea, imaginaos ahora esto si fuera una masa, ¿no? O sea, esto quisimos que fuera aire, ¿no? ¿Cómo se despega del vidrio el elemento este que te sirve para relacionarte con la ciudad, ¿no? ¿No? Aquí, por ejemplo, ¿no? Lo que os decía, cómo el edificio reconoce, reconoce la ciudad con estos, con este, con este gesto que te permite tanto crear este espacio, este espacio de nivel cero como este espacio de nivel uno, ¿no? Porque es público, es un edificio público, es un edificio que intenta ser ciudad, no solo ese edificio. Y es paisaje, ¿no? Cuando estás allí es esto, ¿no? Esto tú no sabes si esto es un trozo de paisaje o si es, a nosotros nos interesa esta manera de entender la arquitectura, tanto interiormente como exteriormente, como paisaje, como fragmento. Todo este mundo, ¿no? Que os decía, ¿no? De cómo crear toda esta continuidad espacial, ¿no? Las conexiones no son escaleras, son espacio. Pasar de un lado, de una planta a otra es espacio, es lugar de reunión. Aquí toda la estructura va girando, o sea, es muy interesante, ¿no? porque es un edificio que toda su estructura va girando en abanico, o sea, tú vas sintiendo cómo va girando este edificio, ¿no? O sea, cómo va reconociendo el lugar donde está. O sea, no es nada regular, nada, no, no, todo va en abanico, ¿no? Como podéis ver, ¿no? Simplemente, diferentes atmósferas nuestras. Esto es una guardería en Besalú, el parque de Piedra Tosca, la casa y Melidia con este concepto de otra vez del interior dentro, la guardería de Mangeu, con este concepto del mundo del niño, la alberca en una casa de campo, este ya lo conocéis, otra vez una casa con este concepto de que el paisaje entra dentro de la casa, la casa de la casa Otra pieza importante. La librería Biblioteca Santa Antonia en Barcelona. Muchas gracias. Aplausos. 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 ¿Quién se ha animado? ¿Alguien quiere preguntar? Sí. ¿Tenemos micro o algo? Por favor. Por favor. O sea, esta pregunta, perdona, es un pastel. ¿Qué quieres que te responda? No, a ver. O sea, otra vez, ¿no? Igual como os decía, las cosas no son ni blancas ni negras. No es un muro que separa un interior de un exterior. Hay aquí, hay aquí un paquete, o sea, un paquete de transición que estaría bien que todo el mundo tuviera claro que esto es posible. Hay este fragmento aquí en medio. ¿Me entiendes? Y esto en la vida es así. Tenéis que saber esto. O sea, las cosas no son blanco ni negro. Hay muchos registros. Y está bien, pues bueno, que cada uno se vaya encontrando. ¿Ok? Hola, muy buenas tardes. Estoy sumamente interesado en lo del trabajo colaborativo. No sé si pudiera por ahí apuntar un poco más en la parte de cómo tres mentes, cómo tres intenciones finalmente se encuentran. Muchas gracias. O sea, una persona sola te puedes obsesionar mucho. Esto es así. Y en el mundo de la arquitectura ya sabemos lo obsesionados que salimos de las escuelas. ¿Estás de acuerdo? O sea, sí, porque te hacen creer que eres una persona que lo puedes hacer todo. Ahora cada vez se está trabajando mucho más todo este tema de colaboración, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros salíamos hace 30 años pues te hacían pensar que tú eras capaz de todo. Muy bien. Esto no es así. Pero después también pasa otra cosa que cuando nosotros decimos que es que también contra más pronto una persona sepa cómo es mejor. ¿Por qué? Porque si tú sabes cómo es no estarás toda tu vida pensando que puedes ser no sé quién o que puedes hacer no sé qué. Porque está bien que si tú eres bueno en unas cosas porque cada persona es diferente no todos podemos hacer todo igual. Cada persona es un mundo. Cada persona es diferente. Siempre nosotros que les decimos a la gente joven intenta saber qué eres tú y a partir de tú saber qué eres podrás hacer un buen camino y no estarás amargado toda tu vida pensando que podrás llegar a ser no sé qué o llegar a hacer no sé cuántos. Esto es importante y por eso es importante este concepto para entender que lo que tú no eres capaz de sentir o de pensar pues al lado puedes tener personas que tengan otros valores y la suma de tus valores más los otros es cuando puedes llegar a ser algo especial a poder dar respuestas buenas. Es así es fácil cuesta mucho como todo. Felicidades Rafael tiene un trabajo fantástico ya habíamos tenido oportunidad de que viena a presentárnoslo antes de antes del Pritzker ¿qué ha cambiado en RCR después del Pritzker? O sea nosotros después de un año o sea ha cambiado que nos veis de otra manera sí es así no es verdad esto es así ahora ahora la gente te ve de otra manera nosotros siempre decimos nosotros no hemos cambiado intentamos pues bueno llevar nuestro camino etcétera etcétera pero sí que es verdad que bueno y creemos que de alguna manera tenemos que tener un discurso como para que ya que somos altavoz se nos pueda escuchar y podamos defensar una manera que creemos que bueno es nuestra manera y la explicamos y bueno que cada uno coja lo que quiera pero sí somos altavoz bueno hola mencionaste que el espacio el espacio se activa por las personas sin embargo en la mayoría de las fotografías no aparecen personas y me preguntaba si hay una razón atrás de eso a ver una razón es que quieres que te diga la verdad una razón es que las revistas de arquitectura no les gustan los espacios con personas así de claro o sea pero a nosotros y nosotros siempre lo hemos dicho nuestra arquitectura es para vivirla no es para fotografiarla porque parece mucho más impositiva de lo que es en realidad no es como la hemos visto aquí a mí no me gusta nuestra arquitectura fotografiada porque parece mucho más dura y mucho más impositiva cuando tú estás en aquel lugar entiendes todo lo que te estoy explicando o sea la sala dorada de las Colts a ver a mí no me gusta como está aquí pero es que no hay maneras de hacerla de otra manera mi vida es otra cosa gracias hola quisiera saber cómo fue en el caso del teatro a nivel social el trabajo supongo que hubo que convencer a los vecinos saber su opinión si pudiera abundar en eso bueno claro todos estos proyectos es lo que tiene pero bueno a ver lo peor de todas estas situaciones y esto también quiero que lo tengáis claro y a nosotros nos ha pasado en muchos proyectos de estos nos ha pasado desde la pista de atletismo ¿qué pasa? o sea pasa que los cambios políticos destrozan los proyectos y las continuidades porque todo el mundo se piensa que lo que ha dicho o lo que ha hecho el que ha estado antes no ha estado bien y uno viene y quiere hacer su historia y no quiere tener presente lo de otro por ejemplo en la pista de atletismo ha quedado aquí esto era todo un proyecto de que la ciudad deportiva de Olot era todo este lugar suma de naturaleza suma de equipamientos que si una piscina allí que si no sé qué que si no sé cuánto pero esto ha quedado es un sueño solo ha quedado este fragmento ¿por qué? porque vino un nuevo gobierno de la ciudad y quiso hacer la piscina donde a él le vino bien ¿me entiendes o no? esto es el desastre y esto nosotros en nuestra vida profesional nos lo hemos encontrado en todas las ciudades y no importa que sea ni un color ni el otro color es así es de naturaleza humana no querer continuidad ¿me entiendes? es así muchas gracias por la charla fantástica uno de los momentos de RCR simbólicos fue Japón ¿me acuerdo? en este viaje que hicieron etcétera México ¿podrá serlo? México o sea México Gamón y Carmen Gamón y Carmen estuvieron hace muchos años como 15 o 16 años y yo estuve la primera vez en septiembre pasado y ahora es la segunda o sea claro cuando yo digo lo del saber ver el saber ver el saber ver uno cada persona lo tiene que cultivar ¿me entiendes? ¿eh? ¿y esto qué quiere decir? saber ver quiere decir que cualquier situación por la que tú estés que tú vayas a cualquier lugar todo esto tú lo vas absorbiendo tú tienes que ir con tu cuerpo como si fueras una esponja y lo vas sintiendo y lo vas sintiendo y todo esto te va haciendo una persona que sientes de una manera y tú sientes de una manera y yo siento de otra manera y esto no es malo pero gracias a esto tú podrás hacer una propuesta y yo haré otra propuesta que será mi manera de sentir y tú harás tu propuesta tu manera de sentir y por eso es tan importante y para mí cualquier viaje ahora mismo todo lo que estoy viviendo en México esto yo soy diferente de antes o desde después de antes de este viaje yo la semana que viene llegaré siendo diferente esto es así esto es lo esto es lo apasionante de que está todo todavía por hacer y está todo por 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 es una pasada Rafael falta una pregunta por acá todavía tenemos tiempo de otra pregunta acá acá del otro lado del auditorio acá acá yo quería preguntarle al inicio de la charla de la ponencia nos comentaba todo lo que le aportó a usted y a sus socios el regresar a su lugar de origen por todo el entorno y el contexto que eso significa para ustedes bueno para ustedes qué tanto hubiera cambiado realmente su forma de concibir arquitectura y pensarla si no hubiera no hubiera sido en un contexto tan natural y rural y hubiera decidido quedarse en barcelona porque supongo que como tiene pros el contexto de olot también hay pros en un contexto más urbano sí pero no sólo por los aspectos naturales qué quiero decirte claro el estar en una ciudad como la que estamos nosotros nos ha dado una aproximación a los industriales a las personas que conocen los oficios que esto nos ha nos ha enriquecido mucho claro cuando yo te digo lo de entender que es una chapa de acero si tres milímetros si no sé qué si no sé cuánto esto nos lo ha dado la profesionalidad de unas personas que gracias a Estag en un lugar como es Olot nosotros piensa que por la mañana podemos estar pensando yo que sé cualquier cosa y es que podemos llamar al amigo al heguero que viene y por la tarde podemos estar cogiendo una chapa de acero y dobrando o soldándola de no sé qué manera ¿me entiendes? por eso es importante que también entendáis esto o sea aprovechad y escuchad lo que te puede dar todo toda persona que puedas tener al lado o sea la persona que está en la obra la persona que tiene esto tenéis que que hacer que sea un todo otra vez que toda su alma y tu alma también otra vez se unan esto es bueno de verdad y hacer sentir que ellos forman parte cuando estés haciendo una obra cuando estés haciendo un proyecto tienes que hacer sentir que ellos forman parte porque es verdad porque gracias a esto te la puede ser algo que tenga alma o no es así gracias en la última obra hablan de filtros ¿se refería esto a la forma de accesibilidad o a lo que se crea entre el exterior y el interior por los materiales? a ver explícame o sea lo que creo que mi compañía quiere decir era que en la última obra había un corte en el que mostraba muchos niveles entonces teníamos la duda de que si como usted habló de filtros si se refería a esos niveles como filtros ya sea de accesibilidad a la superficie o sea el nivel más alto o se refería a filtros hablando de la materialidad de interior y exterior por las velocidades que habían no yo lo que me refería y este edificio y este lugar lo que quiere es según todo ¿no? ¿me entiendes? es tener la conciencia de que es un espacio público un espacio para para la vida activa de la ciudad ¿me entiendes? y que absolutamente todas las decisiones que hay de la sección de la materialidad de cómo es la relación entre los diferentes niveles todo tiene que responder a esto todo tiene que responder a esta vida activa de un edificio público ¿me entiendes? Muchas gracias ¿vale? ¿vale? muchas gracias por favor gracias